Y a bailar esta linda coquita con Francos, tu grupo ¡Alentrito! Y a bailar esta puertita Yo no soy de tren de carga, yo no llevo pasajeros Solo la llevo a mi negra en carrito carbonero Solo la llevo a mi negra en carrito carbonero ¡Y esas marcas! ¡Así! Dos, dos, negrita para vos Desde discos, borda Otra vez, con Francos ¡Bendito! Y a bailar esta puertita ¡A bailar esta puertita! ¡A bailar esta puertita! Yo no soy de tren de carga, yo no llevo pasajeros Solo la llevo a mi negra en carrito carbonero Solo la llevo a mi negra en carrito carbonero ¡A bailar esta puertita! 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 Gracias por ver el video.